El crecimiento de las universidades, tenemos las redes de las instituciones, también tenemos la picardía del barrio, pero lo más importante queridos compañeros y compañeras es que tenemos las ganas, la vocación y la voluntad de ser gobierno en la ciudad de Paraná para que un gobierno aquí en Paraná haga definitivamente lo que tiene que hacer una ciudad sana, ordenada, segura, que cada uno de nosotros quiere, que cada uno de nosotros desea. Para eso lo necesito a todos ustedes. Fuerza, es lo mismo, a triunfar, a ganar. Fuerza, que juntos tenemos. Fuerza, ponernos a hacerlo como quieran. Gracias. Bien, muy contento, mucha alegría, mucha juventud en esta seccional 16, que es una de las seccionales de la zona este de la ciudad, muy abandonada, en donde está el Parque Gazano, también muy abandonado. Y me alegra porque realmente tenemos aquí presentes personas que integran la comunidad, personas que tienen responsabilidad en escuelas, que nos han planteado concretamente la necesidad de transformar este lugar y que hoy nos están acompañando para darnos la fuerza y la alegría necesaria para afrontar estos días que quedan hasta el 14 de abril. Ustedes poniendo sus propuestas, ¿cuáles son las inquietudes que notan en esta zona? Bueno, nosotros tuvimos hace pocos días reunidos. Hay muchísimas necesidades. Uno de los pedidos más concretos es definitivamente hacer del Parque Gazano un lugar donde se pueda estar. La gente nos plantea la necesidad de iluminarlo, de conquistarlo, porque muchas veces ven gente que no saben qué es lo que están haciendo. Las directoras de la Escuela Las Eres, de los Pueblos Libres, me pedían un lugar apropiado para que los chicos vayan a hacer deporte, que esté iluminado para disfrutarlo de noche. No es posible que la gente de la zona esta tenga que trasladarse en toda la ciudad para disfrutar un espacio verde en el Parque Urquiza, teniendo el Parque Gazano que tiene más de 100 años y que tiene este destino. Muchísimas cosas, muchísima demanda, que obviamente vamos a tratar de satisfacer en nuestra próxima gestión. Gracias.